Sí, y más allá, no solo a las personas, a quienes tengan relación con ella o afectiva. Esto es como un pequeño tránsito a lo que es el reconocimiento de la convivencia. Es decir, si tú eres o una persona mantiene una relación afectiva con una persona que tenga VIH, no puede ser discriminada tampoco. Entonces, este es un aspecto novedoso que incorpora la ley. Y esto lo estuvimos trabajando con algunos académicos extranjeros. Esta ley ha sido ampliamente consultada con todos los activistas que trabajan por los derechos humanos de las personas que viven con VIH-Sida, con las agrupaciones juveniles de nuestro país, porque es un flagelo que está afectando principalmente a los jóvenes. Y, bueno, esta prohibición expresa de la discriminación por relación es algo que por primera vez se encuentra en nuestra legislación, que no es la protección directa sobre la víctima o la persona objeto de discriminación, sino sobre también quienes tienen relación con esa persona. Es legal, Defensor, y me gustaría su opinión a una práctica que es recurrente en Venezuela y en varios países del mundo, en estos exámenes médicos preempleo, que una de las pruebas sea precisamente determinar si la persona que está optando por un empleo tiene o no VIH y que del resultado de esa prueba dependa la contratación o no de la persona. Nunca lo ha sido, sin embargo ha sido una práctica extendida. Esta ley viene a fortalecer que se prohíba ese tipo de discriminación laboral, porque imagínate, si la persona ya padece el virus, adicionalmente tiene que mantener a su familia y se le niega el derecho al trabajo, estaríamos generando, bueno, una situación caótica para estas personas. Y además que nosotros creemos que lo único que puede ser potencial y mortalmente contagioso es la falta de sensibilidad sobre una persona que padece una condición especial. Por eso el esfuerzo que ustedes como comunicadores hagan y los propios diputados al divulgar esta ley, al tomar contacto con personas que tengan el virus, tocarlas, abrazarlas y que eso pueda... Que no hay ningún riesgo, no representa ningún riesgo que tú tengas contacto afectivo con una persona, un abrazo, ni siquiera... Un abrazo, estrechar la mano, mantener una relación laboral, ya está, bueno, bastante documentado cuáles son las formas de contagio y por eso... Por eso nos lleva también, Defensor, a la necesidad de campañas más eficientes en cuanto a lo educativo, a la instrucción para el ciudadano entender realmente qué representa un riesgo y qué no de estar con una persona con virus de VIH. Nosotros aspiramos, esta ley ha sido apoyada por el Ministro Armada, nosotros aspiramos que esta ley sea cicate, sea estímulo para el desarrollo de una campaña de inclusión, sobre las personas que viven con VIH-Sida en los ámbitos laborales, recuerda que muchos niños padecen el virus porque fueron contagiados al momento del parto o porque en distintas circunstancias pudieron ser contagiados, pero nacen o viven con el virus y tienen que incorporarse plenamente a sus espacios académicos, de recreación, en fin. Defensora, como siempre en primera página damos especial atención a lo que es la participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Nosotros vamos a leer algunos de los comentarios y preguntas que le hacen llegar a la Defensora del Pueblo. Gabriela Ramírez, por ejemplo, nos escribe Carlos Cercil19 y dice, ¿cómo hago para controlar mi tensión arterial mientras sigue con el tema de las mesas de diálogo y no están apareciendo las medicinas? Es lo que escribe Carlos Ceril. ¿Qué le responde? Bueno, el trabajo que estamos haciendo, Gabriel, estamos en ese esfuerzo de que todos los medicamentos estén en tiempo oportuno, no solamente en los centros de salud, sino también en los centros de distribución de medicinas. No hay anestésicos, Defensora, ¿en dónde se están atendiendo a las personas? ¿Qué trabajo se está haciendo por parte de la Defensoría? Escribe arroba vale 27. Nosotros tenemos las inspecciones, de todas formas, particularmente en casos que ameriten una especial atención pueden acudir a nuestra sede. En cualquiera de nuestras sedes nosotros haríamos las gestiones si se trata de una emergencia. De hecho, nosotros tenemos una unidad en la Defensoría del Pueblo denominada Ciasse para gestionar la atención de emergencias médicas. Preguntan también, Defensor, a propósito de lo que es el trabajo de la Defensoría respecto de las personas que fueron detenidas en el marco de las protestas del pasado 12 de febrero. La actuación que ha tenido la Defensoría en la defensa de estos ciudadanos, si es que ha tenido algún tipo de actuación en defensa de los ciudadanos. Pregunta Marcos Cardoso. Marcos puede revisar nuestra página web, ahí están todos los informes, los hemos ido actualizando paulatinamente, recientemente se sobreselló un grupo importante de personas y ya las causas todas están saliendo, bien sea para una sanción definitiva de naturaleza penal, si lo hubiere, sino para el cierre de los casos. Y por la parte nuestra, impulsando todas las presuntas vulneraciones a la integridad física desde la Defensoría del Pueblo. Pero recuerda que nosotros las impulsamos, le requerimos al Ministerio Público y a la Administración de Justicia que se cierren los casos o que se sancionen a los responsables, pero finalmente no formamos parte del sistema de Administración de Justicia. Por razones de tiempo, Defensor, hay dos temas sobre los cuales me gustaría, por favor, su opinión. Además agradecemos todas las preguntas y comentarios que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, primera página. Pero el caso de Iván Simonovic, ayer nuevamente el grupo de la defensa y familiares acudieron al Tribunal Supremo de Justicia, es la tercera oportunidad en la cual acuden al máximo tribunal de la República, pidiendo una medida humanitaria en favor del comisario Simonovic, alegando además razones de salud. Dicen que padece de 19 patologías médicas. La Defensoría del Pueblo ha documentado esta situación del comisario Simonovic. Por la parte nuestra hemos contribuido con la decisión del juez, documentando todas las resultas de nuestras visitas. Por supuesto, finalmente es una decisión del juez. En otros casos, Gabriel, hemos logrado la libertad de personas cuando las situaciones son extremas, pero finalmente son elementos que debe ponderar y valorar el juez. Ha habido una gran campaña alrededor de esta persona, una campaña nacional desde todo, desde muchos frentes, importantes voceros se han pronunciado. Yo creo que eso es bastante presión sobre una decisión que debe ponderar dos elementos. Primero, lo que reza nuestra legislación, que habla de enfermedades terminales, o sea, las medidas humanitarias se otorgan sobre enfermedades terminales. Y segundo, pues la magnitud y la naturaleza de los delitos por los cuales está imputada la persona. Entonces es una decisión muy delicada sobre la cual... ¿Clarifica o no califica Iván Simonovic de acuerdo a la revisión que ustedes han hecho desde la Defensoría para obtener una medida humanitaria? Recuerda que las condiciones de él, pues dentro de lo que nosotros hemos conocido, es un problema de tensión, es un problema que es crónico, pero pues la naturaleza terminal la debe ponderar el juez de acuerdo a el estatus de las evaluaciones médicas. ¿Mantienen visitas y atención defensora a otros denominados presos políticos que están en la cárcel de Ramo Verde? Leopoldo López, Victorio Luquese, Daniel Ceballos, Enzo Escarano. Yo no concedo el apellido de político a ninguna persona privada de libertad en nuestro país. No es posible, nuestro sistema no tiene ninguna connotación que permita que una persona, por su forma de pensar, esté privada de libertad. Tienen allí causas abiertas por distintas razones. A todos los hemos visitado. Nosotros hemos estado en la celda de Leopoldo, en la celda de Escarano, hemos recogido sus testimonios, hemos requerido información adicional cuando así lo hemos considerado. ¿Han denunciado ellos maltrato, atención inadecuada, prácticamente sometimiento por parte de la prisión en la violación de sus derechos humanos? La última denuncia, la que tuvimos conocimiento, que estuvo en la Defensoría del Pueblo, como tú lo sabes, fue en el marco de una requisa donde ellos no estaban dispuestos a entregar unos aparatos electrónicos y hemos solicitado información y hemos documentado todos los dichos de ellos y estamos esperando las resultas de nuestros requerimientos de información a las personas que están responsables de la custodia. Se trató de una requisa y allí reposan todos los dichos de ellos. Defensor, el tiempo lamentablemente se nos agotó, pero agradecido de que haya tenido la gentileza para compartirlo. Gracias, Gabriel.